Hey bebe bebe Perrito Lobo 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 Me da vuelta vaya Si de poder creer Ven lobo Toma papi Toma Cachorrito lo voy a la de ver Ahora ahora Me avisa para que me venga para arriba No, no, no Ahí quedo bien Jajaja 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 No, porque ya no estoy grabando un video Ya le tire dos fotos Vale, ya Jajaja 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 Jajaja